Bueno pues, hola mis fruecitos y fruecitas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para mi canal. Estamos en un nuevo jueguito que os quise traer, y espero que a vosotros les guste, si es asi dejamelo en los comentarios, suscribanse, vale, les he dicho suscribanse, dejadme like, comenten que te pareció el video, activen la campanita, compártelo en los comentarios, activen, compártelo seguirme en mis redes sociales, y bueno, si quieres mas videos como este, me pique el ojo, decidme en los comentarios, vale. Hoy no voy a usar mi cara, la usaré por si os gusta, por si os gusta, otra vez para volverla a subir, pero con mi cara. Bueno, si quieres mas videos como este, decidmelo en los comentarios, vale. Si quieres mas videos como este, bloquear el largo Pues... Pues nada chicos, a las tres comenzamos, vale ya somos el 2, el 2 y 40 o por ahí. Hay que esperar un poco antes de empezar. Es que lo voy mirando para ver si empezamos ya. Vale ya vamos a empezar con el juego, vale chicos, que lo tengo por aquí. Este da el, vamos a jugarlo, os enseñaré la intro. Espero que esté en España o que si no, se está descargando. Érase una vez un mundo de ensueño en el que los amigos que conoces, tanto los héroes como los villanos, vivían juntos en armonía. Pero, con el paso del tiempo, surgió el olvido y el mundo se sumió en la oscuridad. Hasta que llegas, tú, tú tienes el poder de volver a hacerlo especial. Con tu ayuda, este mundo de ensueño puede volver a ser de nuevo mágico. En este lugar, ningún problema debe hacerte sufrir. Desearás que se congele el tiempo. Todos pueden ser tus amigos. Y podrás ponerle sabor a la vida. Un lugar donde te sentirás como una casa. En este lugar, cada día es una nueva aventura. Esto es... Dreamlight Ballet. La...la... Vale. Una entusión muy épica, chicos. Me encantó mucho. Yo nunca lo sé. Yo nunca lo sé. ¿Vale? No. Es que no lo sé. Lo sé. Que pitamos. Tal vez seré. Me encantó mucho. Dos. Unos. Unos. Una entusión. Todos. Wow! Usted. ¡Suscríbete! ¿Qué vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eso es el pecho de la compañía o no? ¿Se hace algo? ¿Se hace algo de aquí? ¿Se hace algo de aquí? ¡No se hace algo de aquí! ¡No se hace algo de aquí! ¡No se hace algo de aquí! ¡Vale! Vamos a pelearlo! Un día va la mujer cada vez. ¡Muchas! ¡No se hace algo de aquí! Y este podía ser potente, pero no lo hace, no estoy muy segura. Este podía ser yo. Este parece un detalle de hoyones. Y mi piel es eso. El pelo no se llena. ¿Qué? ¿Qué? Está lío así. ¿Qué? Con el pelo... No, no, yo no lo decía. Con el pelo no va a darse. ¿Qué? Quiero que no me importaba. Así que la abantera. ¿Qué? Y si no lo entiendes. bueno bueno el ciruelo de la la calle es como el dios el de el de el de el 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 ¡Suscríbete! 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 Pero bueno hemos salgado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!